Vamos por la vía central del barrio del Bertolleras Camargo este domingo 24 de enero de 21. Estamos en la vía principal del barrio Bertolleras Camargo y domingo 24 de diciembre de 21 para la gente que está en España y que está en otros lados. Así es el tráfico vehicular aquí en el barrio Bertolleras Camargo. Hácelo un poquito para... Estamos en el barrio Bertolleras Camargo. Aquí está la Virgen Silvestre. Bueno, hemos aprovechado a Víctel como conductor. Fuimos a la gallera donde Carmen, a la estrella y hemos hecho este video del barrio Bertolleras Camargo acá en la Comuna 20 para nuestro amigo allá en España. Estamos de bajada por la Vuelta al Diablo. Vamos a ver... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a buscar la matraca! La bombolera, la pusieron ahí porque tienen hincha del Boca Junior. Este es el CDI, una campadora de imperrepería, escondido para los niños en el antiguo control de la grisa marrano. Gracias por ver el video.